La verdad necesito un trapeador, así que me voy a llevar el trapeador y me voy a llevar también el canastito de paja. ¿Sabes qué? Que no traigo mucho cambio, traigo un billete de 100, de mil, perdón. Este... No sé si tengas cambio, perdón. A ver, deja ver. 200 me dijiste, ¿verdad? 200. Sí, deja ver si tengo cambio. Vale. ¿Qué onda, chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Amidías, les mando muchísimos besos. El día de hoy vamos a hacer otro experimento social del que tanto les ha gustado últimamente, que es pagar con dinero falso. Aquí no le queremos robar nada a nadie, simplemente queremos ver cómo la gente reacciona cuando le pagas con un billete falso. ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Te darías cuenta? ¿Los revisas? ¿Si has hecho eso? No te pierdas este video para ver qué tal nos va. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué precio tienen los trapeadores? Como ese tengo de 70, sí. Ajá. O tengo de 50 de algodón. Ok. ¿Y cuál me recomiendan? Pues el de algodón no sé decirla, bueno, el de algodón se deshila más rápido. Ok, ¿por eso el precio? Por el precio, pues. ¿Puedo estar en 50 o ya 70 el de hilo? Ok, este es algo, ya. No sabía por qué. O ya de tela igual tenemos de tela. ¿Ah, este cuánto está? Este vale 100. ¿Y este dura más? Sí. Fíjate que siempre los veo que se ponen por aquí y nunca me había acercado. ¿Qué precio tiene el canastito? El de como de paja o no sé cómo se llama. ¿Cuál? Ese vale 220. ¿Y los molcajetitos? ¿Como cuál? Este. ¿Como este vale 180 o ya más grande vale 220? Ok. ¿Y estos tú los haces o te los traen? Eh, los traemos de Puebla. ¿A poco? Sí, de Puebla. ¿Y desde allá les traen todo? Sí, puedo. ¿Y este es un salsero o un tortillero? Eh, un para hacer salsa igual. ¡Ay, qué lindo! Y también el otro igual es para salsa. ¡Ay, se le abre la cabeza! ¡Ah, qué cool! ¿Y este cuánto está? ¿Cuál? Ese vale 1,100. No manches, yo ni comida hago, la verdad. La verdad necesito un trapeador. Así que vamos a llevar el trapeador. Y me voy a llevar también el canastito de pa. ¿Cuál es ese? El otro. Ese. ¿Ese cuál otro? Este y el trapeador, por favor. ¿El trapeador cuál? Pues yo creo que este. ¿Verdad? Ajá. Y estos son maceteros, ¿verdad? Eh, sí. Hay chicos, medianos o ya grandes igual. Ok. Pues está muy cool. ¿Cómo te llamas? Eh, Armando. ¿Sabes qué? Que no traigo mucho cambio. Traigo un billete de 100, de mil, perdón. Este. No sé si tengas cambio, perdón. A ver, déjame ver. 200 me dijiste, ¿verdad? 200. Sí, déjame ver si tengo cambio. Vale. No tengo cambio. ¿No tienes cambio? Ay, ch. Pero. Igual puedo pasar después y me lo das el cambio, no importa. O si te quieres llevar algo y así. Ay, no, ¿cómo querés? No, con esto está bien, de verdad. Ya sé que sobra un chorro, pero igual por aquí vivo. Entonces, puedo pasar otro día y me lo entregas. Es que ya no me quiero llevar cosas porque se me hace bueno. Dame una canastita de eso si quieres. ¿De eso? Ajá. Muchas gracias. No sé para qué la ocupo, pero bueno. Entonces, así está bien, ¿verdad? Sí. Ok. Gracias. Que lo haya bien. Bye. ¿Tú también? Ay, no, muchachos. Ni siquiera revisó billetes. Y luego me quería darle cambio. Ay, no. Lo me voy a regresar y lo voy a regañar. ¿Ok? No se nos venga el miedo. Eso no se hace. Hay que revisar el dinero, gente. Una cara bonita los distrae y los toma la mitad de la cartera. ¿Aló? ¿Sí? Ya regresé. Oye, te tengo una buena y una mala. La buena es que aquí está tu mercancía. Y la mala es que no revisaste el billete y el billete con el que te pagué es falso. ¿Sí? Sí. A ver, deja. Sí, mira, ponlo en el sol y se ve que es más papel que el que acabo de interpretar ahorita. Sí. Sí, sino que se ve como más borroso y no me di cuenta. Te lo voy a quitar. Yo tengo una cámara grabando. Yo hago experimentos sociales. Te voy a pagar tu mercancía. Aquí está. Para que no sientas que te la robé. ¿Por qué no revisaste el billete? Pues porque casi como nunca viven personas, pues, aquí, a este lado. Me voy a llevar el trapador porque sí lo necesito. Sí. Y a lo demás ya te lo puedes quedar. Sí. Muchísimas gracias. Sí, ya voy a revisar los billetes. Por favor. Igual yo paso por aquí seguido y pues por acá nos vemos. Sí, estamos sábado y domingo. Ok, gracias, Armando. Adiós. Que vaya bien. El muchacho ni siquiera se molestó. Pero yo creo que a veces no revisan el dinero pues porque les damos confianza o no sé, pero aquí me das confianza y el que no corre, vuela. Les dejo mis redes sociales para que te suscribas, etiquetas, compartas. Me digas qué te pareció este video. Si te ha pasado que gente ha llegado a querer pagar con dinero falso, con tarjetas que no pasan o que te hacen algún panchito a la hora de pagar, yo te leo con mucho gusto. Y me puedes regalar tu like, comparte este video. Me encuentras en todas las plataformas como Amidias Oficial. Y en la parte de abajo tengo un link que tiene fotitos secretos para ti. Te quiero mucho, pórtate bien y sean felices.